Cuando está Guido Ricobelli en cancha, en el equipo de Dali Gallardo tomando el central. Ahí está el número 11, jugador de Unlu, el equipo de San Fernando. Busca Guido su lanzamiento, entró con el pie derecho realmente, el hombre del bigote. ...numérica, no perdonaron errores de manejo, de control de pelotas argentinas que han costado caro por la efectividad de los europeos. Cambió la escena en el partido, más allá de que falta una enormidad y de que Guido Ricobelli está enchufado. Dos de dos para el número 11. ...descensores islandeses, se metió bien abajo al chica argentino. Estefan Zon se encuentra con las manos de Matías, la rápida transición de Argentina con Guido Ricobelli en globo. Impecable tanto del número 11, tres de tres para él. Y explícame a qué le llamás miedo escénico, dice Ricobelli, que hace su primera presentación oficial para la selección argentina. Atajada y asistencia de Matías. Un ingreso espectacular que tuvo Guido en la selección argentina, apareció en el mes de enero, en un torneo amistoso en España. Hizo un enorme partido frente a Túnez y empezó a hacer una variable de consideración para David Gallardo. Y no se le mojó la pólvora, 4 de 4 para Guido.